¡Ay, cabrón! ¡Mena! ¡Saca la chara, güey! No sé si es de noche o de día Marihuana cien por ciento Soy grifo, no se lo niego Me gusta la pelirroja También con la de borrego Atizándome la pasta, fumando puro veneno A veces siento que caigo Y a veces que ando volando Bien loco y acelerado Alterado y paniqueado Me siento como astronauta 10, 10, 10 En el espacio Saca los chavalos, compadre Los dos más nuevos en Marihuana Me gusta poner el disco Y entre en el gloquerón Fumando junto a la chuki Voy levantando el avión Pues esta madre me encanta Y a ti quieren que haga yo Miro los árboles verdes Se me figuran soldados Los blancos los miro negro Los negros los miro blanco La adrenalina me sube Y ando bien atravesado Seguiré quemando a mota Pues la taxis me fascina Con un toque colombiano Siempre traigo una sonrisa Se despide el marihuana Pon el avión bien arriba Saludos para todos los marihuanos Compadres chavalos Lo más nuevo Lo más nuevo